El opositor ruso Alexei Navalny continúa en coma y lucha por su vida en el principal hospital de Berlín. Tanto sus familiares como los portavoces han transmitido que su estado es preocupante, pero que su llegada a la capital alemana es el primer paso para su recuperación. El activista no ha reportado mejoría desde el jueves tras ser presuntamente envenenado. Los médicos han pedido tiempo para poder realizar exámenes exhaustivos y establecer un diagnóstico. En su traslado desde Siberia entró en juego una pequeña ONG con sede en Berlín. Los costes del viaje no corren a cuenta de los contribuyentes. No ha sido la fundación sino individuos los que han querido financiar el traslado. Lo pusimos en marcha sin saber realmente cuánto iba a costar y tuvimos algunas sorpresas. Costó mucho dinero organizarlo en poco tiempo. Pero a lo largo de la visión otras personas decidieron ayudar. Uno de los contribuyentes es el empresario y filántropo ruso Boris Zimin, afincado en Estados Unidos. Desde su cuenta de Facebook ha llamado a recordar los casos de activistas rusos condenados y torturados.